A continuación vamos a hablar de una gran noticia de Leo Messi, veremos los detalles de la celebración del PSG y lo fría que fue este fin de semana, lo último de Neymar y su tremendo enfado con la afición. Y más noticias del PSG, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG sin más dilación. ¡Vamos con la primera noticia! Y es que Leo Messi este fin de semana ha logrado su primer título fuera del Barcelona. Hay una cosa que nunca cambia con el paso de los años y esa no es otra que el palmarés de títulos de Leo Messi. A pesar de que el argentino ha sido profundamente criticado desde su llegada a París debido a su bajo nivel de rendimiento, la pulga ha sumado uno más a sus amplias colecciones con la Ligue 1 con el PSG. Se trata del número 39 colocándose así a tan solo tres de sus amigos, Dani Alves que ostenta 42. Sin embargo, este será bastante recordado tanto por el 30 como por el resto de aficionados sobre los barcelonistas. Es el primer título de Leo Messi lejos del Barcelona, algo que hasta hace unos años podía parecer impensable. Los números del astro argentino en su debut con el cuadro del Parque de los Príncipes no han sido ni mucho menos los esperados. Acumuló un total de nueve goles en todas las competiciones, aunque su faceta de asistente se ha visto claramente mejorada con 13, solo por debajo de Kylian Mbappé. A pesar del varapalo de la Champions, la Liga premia la regularidad y el Paris Saint Germain lo ha sido en Francia. Además, Messi tiene un idilio con este formato, donde con el Barcelona ha llegado a levantar un total de 10. Sin duda, el auténtico rey de ligas. Vamos a hablar ahora de los detalles de la fría celebración de los cracks del PSG tras la consecución del título de Liga. Un empate a uno le bastó al Paris Saint Germain con proclamarse campeón de la Ligue 1. Los de Mauricio Pochettino no pasaron del 1-1 frente a Lenz en el Parque de los Príncipes en un duelo en el que Leo Messi fue el autor del gol parisino. Tras el pítido final, los jugadores locales se juntaron en el centro del campo para festejar el décimo título de la Ligue 1 de la historia del club. Sin embargo, reinó un ambiente sombrío y gris en la mayoría de los futbolistas. Todos se abrazaron y se dieron palmadas en la espalda, pero las sonrisas brillaban por su ausencia. El único que pareció más animado fue Sergio Ramos, que, como Messi, fue su primer título desde la llegada a París. Mbappé y Neymar compartieron unas palabras mientras sus compañeros se abrazaban, pero la verdad es que fue una celebración bajo mínimos. Marco Berratti criticó la actitud de los aficionados que abandonaron el estadio en el minuto 75. No entiendo a los aficionados. El fútbol se gana y se pierde. Siempre jugamos con el corazón. Somos gente normal. Están decepcionados por el Madrid, pero hay que seguir adelante, explicó a pie de cambio. Los fans, no debemos olvidar que siguen siendo un título. Es una pena el ambiente. El fútbol es nuestra pasión. Intentamos disfrutar. Tenemos que lidiar con ello, concluyó. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé. Y es que, de nuevo, ha esquivado a hablar de su futuro. Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain, afirmó este sábado después de ganar la Liga Francesa con su equipo que nada ha cambiado sobre su futuro y que no tiene nada más que decir al respecto. Después de empatar frente al Lens, Mbappé atendió a la prensa. A dos meses para que finalice su contrato con el Paris Saint-Germain, no quiso pronunciarse sobre un cambio de aires con un posible destino hacia el Real Madrid. No, 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 no. Nada ha cambiado. No tengo nada más que decir, contestó de forma escueta a una pregunta sobre su futuro profesional. También habló sobre la celebración del Paris Saint-Germain en el estadio casi vacío. En parte porque un sector de la grada se marchó en el minuto 75 para protestar por la temporada de su equipo. Y por otro lado, porque el resto de los hinchas parisinos abandonó el estadio en cuanto acabó el partido. No estoy decepcionado. Quieren celebrar, celebran. No quieren, no celebren. El público estaba allí. No es porque una minoría se haya ido. No representan a toda la afición, sino a una minoría. El estadio estaba lleno. Lo celebramos entre nosotros en el vestuario. Solo faltaba la copa. Lo estoy disfrutando, apuntó. Vamos a hablar ahora de Neymar y es que el brasileño ha remetido contra su propia afición. El Paris Saint-Germain cayó eliminado de la Champions League esta temporada a manos del Real Madrid tras una remontada ignominiosa para los galos en el Santiago Bernabéu y la hinchada aún no ha perdonado a sus estrellas. Neymar, Messi y compañía con Mbappé, al parecer salvado por los aficionados, tienden a escuchar sonoras pitadas en el Parque de los Príncipes. El brasileño, después de proclamarse campeón de Francia tras el 1-1 frente al Lens, en el que el argentino firmó un golazo, se mostró impasible ante las críticas. Sus declaraciones a ESPN, tras el encuentro, muy claras. Se van a cansar de pitar porque me quedan tres años más de contrato. Aquí estoy con los pitos. Yo me quedaré aquí. Tengo tres años aún. O paran o tendrán que buscar más ayer. El gol de Messi fue un golazo y me hace feliz porque lo merecía. Espero que pueda marcar un montón más. Continuó Ney, encantado con compartir vestuario con un 30 con quien ya vivió algunos de los mejores momentos de su carrera en el Barcelona. El ambiente es una pena. El fútbol es nuestra pasión. Empezamos muy jóvenes. Intentaremos divertirnos lo más posible. Es una pena que no sea con la afición, pero tenemos que lidiar con eso. Sanjo el atacante ante una nueva pregunta acerca de las críticas de los fans que podrían recrudecerse en lo que queda de temporada por estas palabras. Vamos a hablar ahora de Pochettino. Y es que la salida del argentino parece ser inminente. El Paris Saint-Germain ya ha tomado una decisión con Mauricio Pochettino a pesar de que no sea oficial. El técnico argentino no continuará en la fila del club parisino pese a tener un año más de contrato. Indicó el Paris Saint, el medio más cercano a la actualidad del Paris Saint-Germain, que la entidad comandada desde Qatar ha tomado la decisión de despedirlo a falta de un acuerdo financiero entre las dos partes. El club galo tendría que pagar 15 millones de euros a Pochettino y a todo su cuerpo técnico si quiere romper el contrato que le une por los próximos 12 meses. La imagen ofrecida por el club galo, unida a la dura eliminación contra Real Madrid en la Champions League, ha provocado la decisión del Paris Saint-Germain que lo anunciará en las próximas horas. El favorito de la entidad para ocupar el puesto del argentino es Zinedine Zidane. Sin embargo, el ex-entrenador de Real Madrid quiere esperar a la finalización del Mundial de Qatar 2022 para hacerse cargo del banquillo de la selección francesa. Mientras tanto, Antonio Conte, actual entrenador del Tottenham, se ha ofrecido al Paris Saint-Germain con un contrato de dos años, un movimiento que podría hacer que Pochettino volviese precisamente al banquillo Spur. Vamos a hablar ahora de una alternativa a Pochettino de cara a la próxima temporada del francés Arsene Wenger. Después de su eliminación de la Champions League a mano de Real Madrid, el Paris Saint-Germain sumó este sábado un nuevo título de la Ligue 1, Con el sinsabor de haberse quedado sin su principal objetivo, en el club de la capital francesa ya trabajan en la próxima temporada, la cual podría estar llena de cambios. Tanto Mauricio Pochettino como Leonardo estarían cerca de salir del actual campeón de la Liga de Francia y su directiva ya habría sondeado varios nombres para reemplazarlos. Según apuntó Le Parisien, el Paris Saint-Germain tiene en sus planes contar con Arsene Wenger como director deportivo. Pese a que Leonardo aseguró después del compromiso ante Lenz que su objetivo es seguir la próxima temporada en París y a pesar de que en Catar le tienen en alta estima, el brasileño no tiene garantizada su continuidad. Wenger, actual director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, es apreciado por su conocimiento y experiencia en el mundo del balompié, por lo que sería una gran inclusión para el Paris Saint-Germain. Y ya para acabar, vamos a ver cómo podría ser el futuro en la portería del Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino tiene un problema. Como opciones para elegir a su portero titular, cuenta con Gianluigi, Donnarumma y con Keylor Navas. El italiano es más joven, pero la experiencia del costarricense exige un lugar en el once. La dichuntiva, en sus esquemas, ha llevado a ambos a una situación de competencia que podría resolverse con el adiós del ex del Real Madrid. Fabrizio Romano informa de que el ex del Milan no planea ni de lejos marcharse. Desde Italia se había apuntado a un posible regreso a la entidad rossonera, o incluso un posible fichaje por la Juventus. Al final resulta que lo más probable es que permanezca en Francia, donde pronto podría tener vía libre para salir al campo de inicio cada fin de semana. Y es que Romano apunta que Keylor sí que vería con buenos ojos cambiar de aires. Ya ha vivido una situación similar en el pasado y tuvo que hacerse exactamente eso, irse. En el Real Madrid, Courtois terminó por arrebatarle el puesto. Aún no ha salido a la luz, eso sí, posibles pretendientes para él. Con el contrato hasta 2024, la directiva del Paris Saint Germain tendrá que negociar para cerrar el traspaso del cancerbero si es que éste decide que lo mejor para él es dejar el Parque de los Príncipes. Con 35 años, aún no ha dado pistas acerca de si tiene en mente retirarse pronto o seguir en la élite unos cuantos cursos más. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!